Una vez más aquí en la gobernación con nuestra campaña Sí Quiero Abrigarte, que a partir de hoy coloca estas cajas en todas las sucursales de Farmacor para que la ciudadanía pueda hacer su aporte y abrigar con amor todos los corazones que por diferentes circunstancias se encuentran en situación vulnerable. Agradecemos también a la gobernación a través de Irasema y su dirección que una vez más nos abren las puertas para llegar a toda la ciudadanía, tocar estos corazones y poder llegar con ropa de abrigo a las personas que más lo necesitan. A partir de hoy y durante un mes vamos a estar con nuestras cajas esperando las donaciones de todos nuestros clientes y de todas las personas que quieran sumarse a esta cadena de solidaridad diciendo Sí Quiero Abrigarte. Así que Irasema, muchas gracias y la invitación para todos los colaboradores de la gobernación como Farmacor también al finalizar la campaña Hacemos Nuestro Aporte y a la ciudadanía para que puedan ser parte de esta obra solidaria. A través de la dirección de despacho y a nombre del gobernador Mario Aguilera nosotros estamos agradecidas porque Farmacor siempre con su sistema y su programa de responsabilidad social ayudando a todas las personas. Nosotros queremos tocar el corazón de todas las personas que puedan regalar y donar un abrigo para que todos aquellos que están en situación de calle puedan estar abrigados a través de su donación. Agradecemos a Farmacor y agradecemos a toda la ciudadanía que sabemos que va a colaborar.